Este canal ha hecho una vida de dinero y lujos haciéndote llorar Bueno, no, pero al menos no han tenido que detener una grabación por sus lágrimas como yo Al grano, déjame te presento 10 momentos emocionales de caricaturas Aquí van las reglas Primero que nada, buenos días En segunda, solo caricaturas, nada de anime Y solo una por serie Sin más que decir más que por cada like tu jefecita tendrá un año más de vida Y que te suscribas si esto te quema, te duele, te lastima ¡Comencemos! Bien, ya terminé la intro amigable Ahora sí, hablemos con el corazón Número 10 Terra sigue viva, Teen Titans El personaje de Terra en Teen Titans siempre fue muy interesante De ser esta chica tímida e insegura A ser una de las personas que casi logra destruir a los jóvenes titanes Y de eso, a ser esa amiga que se sacrificó por el bien de todos El capítulo final trata de que Chico Bestia se entera de que ella sigue viva Y que no recuerda nada Y tras un par de eventos, él tiene que aprender a soltar para seguir con su vida Este fue el final de la temporada Y nos topamos con uno de los capítulos más emocionales de la serie Chico Bestia usualmente es el cómico y optimista Pero en esta situación, esas cosas no sirven Y mientras aprende a despedirse de esta Terra Que decidió iniciar desde cero Chico Bestia crece Y se da cuenta que a veces la mejor forma de expresarle cariño a alguien Es dejarlo ir y seguir tu camino Un episodio con el que nos despedimos de esta serie Triste y a la vez algo agridulce Porque no sabes del todo cómo continúa esta historia O si definitivamente no volvimos a ver a Terra Terra sigue viva Número 10 Número 9 El pasado del rey helado Simon Petrikov De Hora de la Aventura Esta es una caricatura que puede esconder cosas sorprendentes a simple vista Entre ellos está el pasado del que alguna vez fue el antagonista de la serie El rey helado Simon Petrikov Y conforme vamos descubriendo su pasado Más nos vamos dando cuenta de lo trágico de su personaje Del cómo el anticuario de objetos perdidos Fue irónicamente perdiendo lentamente la mente y sanidad Convirtiéndose en el rey helado Dejando en sus notas y cintas lo que alguna vez fue su memoria Desde los recuerdos con Marcelina Con su amada Betty quien lo abandonó Hasta la primera vez que se puso esa corona helada Hmm Este hombre y Artas tienen mucho en común si nos lo ponemos a pensar Seres que lentamente perdieron la mente Ante objetos de gran poder Creo lo más triste de esto es ver como Simon pide perdón constantemente Por las cosas que suceden cuando usa la corona Puedes notar lo aterrado que está ante la noción de no volver a ser el mismo El pasado del rey helado Número 9 Número 8 El hombre paloma De Oye Arnold Un capítulo emocional y algo tétrico si lo analizas Oye Arnold siempre fue una serie algo realista que te expresaba problemas cotidianos Mientras veíamos con Arnold el sentir de las personas Y cómo las cosas podían arreglarse al hacer la diferencia o simplemente platicando Pero esta historia fue de las pocas cuya conclusión no fue del todo amigable Con Arnold conociendo a un hombre que se sentía más a gusto con las palomas que hablando con las personas Al final un grupo de idiotas destruyen el lugar donde este hombre y sus aves vivían En una de las escenas más tristes que vi de pequeño Y mientras Arnold intenta motivar al pobre hombre Este dice algo que entendía perfectamente en esas épocas de mi niñez Algunas personas simplemente no nacimos para estar con otras El hombre le comenta cómo confía más en las palomas que en algunas personas Pero también añade que tras conocer a Arnold Se da cuenta que hay algunas personas que sí merecen confianza Le comenta que está por irse a algún lugar donde las palomas o algún ave necesite de él Activa algo en su chamarra de aviador Y se va volando con sus palomas a otro lugar Esta es una de las conclusiones más fantasiosas para la caricatura Tanto que podría estar escondiendo la verdadera conclusión que Arnold vio en esa azotea Un hombre triste y derrotado queriendo simplemente volar como sus amigas Las palomas El hombre paloma Número 8 Número 7 La verdad De Pato Aventuras Si algo puedo respetar es un reboot bien hecho Que le dé más complejidad a personajes que ya eran queridos por las personas Y este vaya que hizo un gran trabajo Contándonos la historia de la madre de Hugo, Paco y Luis Y de cómo Rico Macpato estuvo involucrado con el evento que la hizo desaparecer La trama le revela a los niños parte de la verdad Haciendo que ataquen y juzguen las acciones de su tío Provocando una discusión que los separa La escena termina con una paloma gorda Diciéndole si está contento por haber alejado a todos de nuevo mientras se va Y en eso se revela toda la verdad Lo que pasó tras la desaparición de la madre Y del cómo Rico Macpato casi termina quebrando su fortuna Trayendo consigo los problemas y el dolor que tuvo que pasar sintiéndose responsable de lo sucedido Y escondiéndole a Donald la verdad Una escena fuerte y triste que ocurre mientras un Rico Macpato aguanta sus lágrimas de coraje Y se sienta solo en su habitación La verdad Número 7 Número 6 La mamá de Carlitos Aventuras en pañales Esta caricatura solía ser una serie muy inocente Que nos relataba las cosas que vivían bebés en su mundo Pero típico de Nickelodeon Esta serie también tenía momentos profundos de reflexión y sentimiento Como la vez que Carlitos intenta tener una mamá O saber cómo era su mamá ya que él no la recuerda Creo que la parte más hermosa de todas Es cuando por fin encuentra la foto de su madre Y su padre se anima a por fin decirle y contarle de ella Revelándole que la última nota que escribió fue un poema para Carlitos Podemos apreciar cómo era su mamá y lo mucho que amaba al pequeño Dándonos unas hermosas palabras Diciéndole cómo ella estará en cada cosa hermosa que él experimente Como la brisa del viento, en las flores y en su aroma Porque ella siempre lo va a acompañar En el sonido del maldito despertador En el abrir de las persianas y en la luz del... Perdón, esa es una canción Un episodio hermoso que nos recuerda cómo una madre siempre te amará Puede que la veas o no Adoro esta caricatura No solo es una mezcla de diferentes animaciones Sino que encima puede darte momentos desde chistosos hasta emocionales sin sentirse bizarro Y uno de los mejores momentos es cuando a mitad de una discusión La mamá se pregunta si en verdad valió la pena todo el recorrido Imaginando qué pudo haber pasado si tomara otra decisión Y recordando cómo conoció a su esposo Mientras lentamente vemos Cómo fue su camino antes de la llegada de Gumball y sus hijos a sus vidas Pasando por momentos difíciles Viviendo de fideos hasta que lentamente la pareja va progresando a pesar de las desgracias Logrando hacerse de una casa estable Hasta que por fin llegamos a los tiempos presentes Momentos emocionales, momentos dolorosos, incluso momentos muy íntimos de esta pareja Pasan a lo largo de segundos frente a nosotros En un cortometraje que nos demuestra cómo hay belleza Incluso en las tragedias y de cómo a pesar de las dificultades Siempre se tendrán motivos para sonreír Y agradecer estar en el lugar y momentos donde estás La madre no se arrepiente de nada Y se divierte después de haber analizado las cosas Y si tú aún no te sientes así, descuida Eso significa que tu historia aún está avanzando Tal como pasó con esta gatita y este conejo El pasado de Nicole, número 5 Número 4 El pasado de Spinella, de Steven Universe Steven Universe tiene demasiados momentos tristes y emocionales Podría hacer un conteo de estos por sí solo Y muchos hablan de las historias de Perla, Amatista e incluso de Steven Cómo lentamente él va volviéndose un monstruo de emociones reprimidas Pero quiero añadir un momento de su película Por el hecho de lo fuerte que es La forma en como una gema fue abandonada Esperando miles de años Pensando con ilusión de que todo esto era un juego La historia de Spinella Es una historia muy cruel Pues, ¿cuántos no nos hemos sentido así? Esperando Creyendo en personas que queríamos mientras pasan los años Mientras a esas personas no les importas nada Dándote cuenta muy tarde Cómo en realidad No hay nadie y estás solo Eso yo lo viví Y así como Spinella Te cambia saber cómo la gente ya hizo su vida Mientras tú esperabas aunque fuera un simple Hola, ¿cómo estás? De ellos Esto es alguien que a nadie le deseo El pasado de Spinella Número 4 Número 3 La mamá de Homero Simpson De Los Simpson Ah, Los Simpson Esos antes de que se volvieran políticamente correctos O que sus episodios comenzaran a ser sombras de lo que fueron Uno de los episodios más emotivos es justamente cuando Homero Se da cuenta que su madre sigue viva Todo este episodio es una maravilla de capítulo Con un desenlace hermoso Que te hace reflexionar y sentir verdadera tristeza por Homero Al menos esta vez estoy despierto Eso le dice Homero a su madre mientras se despide Sé que también hay bromas por medio Pero me es imposible no sentir tristeza por Homero Mientras ve cómo su mamá se va de nuevo Quedándose en esa carretera en medio del desierto Viendo las estrellas Reflexionando pensando en su mamá Mientras la música te atrapa Y la forma en cómo observa el cielo Hace que sea más profundo este momento No hay frases, no hay versos No hay ni siquiera emociones Simplemente es un hombre en su auto Viendo el cielo estrellado Pensando La forma en cómo termina el episodio es simplemente hermosa Ya no hacen episodios así hoy en día Recuerdo cuando los Simpsons eran capaces de tocar tu corazón Mientras te hacían reír La mamá de Homero Simpson Número 3 Número 2 Cuentos de Ba Sing Se La historia de Iro Este episodio es especial Está inspirado en contarnos historias Que viven los personajes un día en Ba Sing Se Todas son bonitas Pero la más emocional y triste de todas Es la historia del tío Iro Mientras lo acompañamos en su camino por la ciudad Y él le da lecciones y enseñanzas A las personas con las que se encuentra Sea niños pequeños E incluso ladrones Tomándose su tiempo para hablar con ellos Y saber de sus vidas Terminando con el tío Haciéndole una tumba improvisada A ese hijo que tuvo Y murió en combate Ya que hoy Era su cumpleaños Cantándole esa canción que escuchamos Antes Mientras calmaba a un niño llorando No simplemente es lo fuerte de esta escena Sino también Duele mucho cuando te das cuenta Que el tío Iro Está cantándole a su hijo Lu Ten Justamente en la ciudad Donde él perdió la vida La ciudad que nunca pudo tomar El tío Iro podría justificadamente Sentir algo de rencor por esta gente Y sin embargo No lo tiene Y canta recordando a su amado hijo Una canción que no puede terminar Por sus lágrimas Ver a alguien amable y pacífico Como Iro llorar Mientras le duele recordar Que no pudo ayudar a su hijo Es algo Que quiebra cualquiera Un episodio muy emotivo y especial Que termina diciéndonos Que esto es igual Un tributo A la antigua voz de Iro Mako Iwamatsu Doblador que falleció Debido al cáncer de esófago Que padecía La belleza de este episodio Seymour Fosilizado tras todo este tiempo Pasan unas cosas Con Bender Y todo culmina Con Fry decidiendo Que era mejor No traer de vuelta A su amigo Pues Él debió haber tenido Una vida independiente E increíble Antes de ser fosilizado Dándose cuenta De que murió mucho Después de que Fry Fuera congelado Sin embargo La verdad es otra Y Seymour Nunca tuvo otra vida Después de Fry Él siempre se quedó En ese lugar Esperándolo Sin importar Que pasara Que sucediera Cuanto tiempo Transcurriera Él se quedó Con la ilusión De volver a ver A su dueño Hasta que No pudo más Y cerró sus ojos Una última vez Aquí no hubo Una noticia nueva Dada por el hijo Un nieto Con una guitarra Para recordar No Nada que le avisara Sobre lo que le pasó A su dueño Fue la vida De un perro Que toda su vida Esperó Y siempre le fue Fiel A Fry Ladrido Jurásico Número 1 No hay palabras Para describir Lo increíble Que puede ser Una caricatura Cuando no solo Te muestra El lado gracioso De la vida Sino también Cuando se arriesga Mostrarte momentos Que pueden hacerte llorar Es lo que hace Que recuerdes De forma más memorable A sus personajes O historias Te invito a que te suscribas Si piensas lo mismo Pero si te quedaste Hasta aquí Recuerda Tú eres Legendario Porque has llorado Has reído Y has vivido Una vida única E increíble No te detengas Checa la mercancía El link está en la descripción Y no olvides No tiene nada De malo llorar Lo malo sería pensar Que todo siempre Debe estar bien Hasta la próxima Bye 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 bye